¡Atención! Oliver lanza un cañonazo desde muy lejos hacia la portería que defiende Benji Price. ¡Fabulosa la intervención de Benji, que con una estilada magnífica consigue desviar la trayectoria del cuero enviando el esférico a córner! ¡Es fantástico! ¡Ningún otro portero habría podido pararlo! Jugada de mucho peligro llevada a cabo por Oliver Anton y magnífica intervención del capitán de la colina, ¡Benji, Pantera Price! ¡He fallado! ¡No he podido atrapar el balón! ¡Vaya! ¡Le ha faltado un poco! ¡Benji, eres fantástico! Ya me he matriculado en el colegio. Ahora solo tengo que meterme en el equipo de fútbol y podré volver a jugar con Oliver. ¡El balón ya está colocado en la esquina! ¡Y será Oliver Torpedero Atom quien saca el córner! Según nuestro cronómetro ya se ha cumplido el tiempo reglamentario de este primer tiempo. ¡Seguro que Oliver disparará directamente a puerta! ¡Adelante! ¡Estoy preparado! ¡Oliver envía el esmérico hacia el área en donde se encuentra Bruce Harper en buena posición. ¡Atención que aquí puede llegar el primer gol del partido! ¡Prepárate, Benji! ¡Gracias, guárdate el consejo! Bruce Harper corre hacia el balón lo mismo hace Benji Price. ¡Peligro para el equipo de la colina! ¡No entrarás! ¡No llega Benji! ¡No va a llegar el balón! ¡Se va a colar! ¡Se va a colar! ¡Qué pena, señores! Cuando ya cantaba un gol en el sacco de esquina de Oliver ha ido a estrellarse contra el poste.